El dolor continúa como un breve susurro Como un dolor que permanece muy dentro de mi Pero se que será mejor sin ti Para olvidarte mi vida debe de seguir El secreto entre tú y yo habita en mi mente Pero debo de pensar lo que es real En algún momento tenemos que recuperar Esta historia que debemos de darle un final Mientes y la noche se nos va Ya no basta por recordarte más Has sido como el peor camino que no quiero ya cruzar Y no sé qué hacer cuando te miro en la calle y tú pasas con él Y los recuerdos vienen a mi mente como si fuera ayer Y tus palabras ya no me engañarán otra vez